...de CPTV Noticias en este lunes 10 de junio y con temperaturas realmente muy similares a la primavera. No vamos a decir verano porque en unos días quizá tengamos temperaturas de verano para el jueves, creo que pronostican temperaturas mayores a los 28 grados, así que bueno, en un ratito te vamos a contar también cómo va a estar el tiempo el resto de la semana, no sólo aquí en Villa Carlos Paz, sino también en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Mucha información tenemos para compartir con ustedes en estos minutos, todo lo que ha acontecido en las últimas horas en distintos ámbitos, local, provincial, nacional también, por supuesto, pero vamos a comenzar con lo que se viene, porque sabemos que el próximo domingo es el Día del Padre, se celebra el Día del Padre y bueno, hay muchos que ya están preguntando, a ver, qué le podemos regalar a papá, teniendo en cuenta que también, bueno, se viene la Copa América, cuánto valen los regalos, se puede financiar, no se puede financiar, bueno, de todo esto vamos a hablar porque está nuestra compañera Dana Castro allí en Genesio. A ver, Dana, si me escuchás, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, acá estamos, por supuesto, acá como bien decís en Genesio, bueno, se viene el Día del Padre, estamos en el mes de la Copa América, a ver qué se puede regalar para el Día del Padre, que falta días, o sea, es en este momento donde estamos, hay que decidir qué regalar, viste, que en este momento digo, bueno, a ver, qué regalamos, qué viene, viste, que uno nunca sabe qué regalar en este momento, viste, si viene el Día del Padre, Día de la Madre, y no sabemos qué regalar, bueno, acá estamos en Genesio, y bueno, y acá estamos con Ramido, por supuesto, bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, se viene el Día del Padre, ¿qué opciones hay para regalar, por supuesto, en este día? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, en realidad este mes es un mes bastante interesante porque, bueno, se juntan por ahí un poco dos eventos, uno, obviamente, el primero, digamos, y el más importante, la fecha del Día del Padre, que se acopla un poco también con el después, una semana después del inicio de la Copa América, así que, bueno, la verdad que con Genesio, en Genesio, en realidad, estuvimos trabajando en muchas opciones y promociones para que la gente pueda acceder por ahí a comprar el regalo para el Día del Padre y tal vez unificar estos dos eventos, como digo, y por hoy llegar, a lo mejor adquirir algún televisor, porque ya arrancado el mes hemos empezado a tener muchas consultas. Y, bueno, la verdad que dentro de la gama, por ahí, de productos para el Día del Padre tenemos gran variedad de cosas, desde por ahí, bueno, obviamente lo que hablamos recién, televisores, todo lo que es la línea de cuidado personal masculino, o sea, afeitadora, cortadoras de barba, cortadoras de cabellos, hemos recibido recientemente una amplia gama de lo que son termos y todos productos térmicos en lo que es la línea Stanley y otra marca muy buena que entró ahora que es Termi. Creo que más sale, ¿no?, lo que se ha estado consultando, porque, bueno, es una marca muy conocida, por supuesto, se está consultando mucho de eso también. Sí, Stanley es una marca que ha entrado en bastante auge ahora y la gente lo busca mucho, pero también hay otras marcas que son como alternativas, pero que son muy interesantes y por ahí, en cuestiones de dinero un poco más económicas, pero que son de muy buena calidad también. Así que, y bueno, después, todo lo que es la línea de notebooks, por ahí los que son fanáticos de la música, líneas de parlantes portátiles o microparlantes, toda la línea, una amplia gama de líneas de celulares. Así que, bueno, tenemos de todo un poco. Y lo más interesante por ahí son las promociones que vamos a estar trabajando este mes, porque vamos a tener descuentos por pago de contado efectivo, sí, unos muy buenos descuentos, entre un 18 y un 20%, dependiendo de los productos. Y después con tarjetas de crédito, en todo lo que sea la línea de tarjetas bancarias, vamos a estar trabajando en tres y hasta nueve cuotas sin interés. En algunos planes, aparte de las cuotas sin interés, también van a tener descuentos por usar ese tipo de planes. Y esta semana arrancó una promoción muy linda, muy interesante, con la tarjeta naranja, que va a estar vigente desde el 10, o sea, desde hoy 10 hasta el día 24, que son las dos cuotas sin interés. Así que realmente interesante para la gente que quiera aprovechar esos planes. Y no obstante eso también, comentarles a la gente y por ahí a los clientes, que sabemos que trabajan siempre y operan siempre con nosotros, con el crédito personal, que han salido planes muy interesantes también con la línea de crédito Genesio, en donde van a poder comprar también en cuatro cuotas sin interés en productos seleccionados y vamos a tener también seis cuotas sin interés sobre productos seleccionados y planes muy interesantes en lo que es 12 y 18 cuotas con unas tasas súper bajas. Así que han mejorado muchísimo, han bajado mucho las tasas de financiación, así que tenemos planes muy interesantes también en lo que es el crédito personal. Perfecto, Beto. Bueno, muchas opciones. Y bueno, esto es buena la oportunidad, bueno, por esta situación que está pasando en la economía, que tenés varias opciones, ¿no?, de esto de las cuotas sin interés, que muchas tarjetas están, es muy bueno, ¿no? De a poquito están volviendo esas opciones y la verdad que eso a la gente le atrae bastante y también le alivia al momento de hacer una inversión, no solamente hablando de lo que son estas fechas del Día del Padre o por ahí, hay gente que necesita por ahí hacer una inversión en algún electrodoméstico o también en este caso estamos pasando por un par de semanas de un poco de calor, pero ya hemos tenido semanas anteriores frío y se vienen fríos muy importantes, todavía el invierno no arrancó. Así que, bueno, mucha gente también buscando en lo que es líneas de calefacción. Eso te iba a preguntar. Ahora en este momento, bueno, que se viene temprano el frío, ¿se podría decir cómo estuvo la venta en lo que son calefactores? Ya hubo una inducción importante en lo que es la venta de calefacción, tanto a gas como a eléctrica. Ahora se calmó un poquito porque, bueno, vinieron estos días de calor que hizo bajar un poco la demanda de esto, pero sabemos que el frío va a seguir, que se viene un julio bastante frío y, bueno, hay un invierno medio largo, así que seguramente vamos a retomar en cualquier momento con la demanda de productos de calefacción tanto a eléctrica como a gas. Bueno, recién nos comentabas también, bueno, también estamos en un mes de la Copa América. ¿Cómo son también las ventas? ¿Hay ciertas promociones? Bueno, como te decía, este mes arrancó fuerte todo lo que es consulta por la compra de lo que es TV. Ya un poco la tendencia va a la compra de televisores de pulgadas de 50, 55 pulgadas para arriba, hay mucha consulta sobre eso. Ya el televisor de 32, el de 43, como que quedó medio chico. Hoy el televisor de 50, 55 es el nuevo 32 pulgadas, digamos. Toda la gente busca ya pasarse a televisores de pulgadas un poquito más grandes. Así que estamos teniendo muchas consultas y han salido ya muchas ventas. Perfecto, bueno, varias opciones también para que todos vengan. Bueno, llega un mes que todos quieren, por supuesto, también regalar lo que viene este mes. De día al padre, también lo que es calefacción, que viene, estamos en el mes de llegando a casa invierno y también, por supuesto, de la Copa América, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Se junta un poquito todo, como digo, sabíamos que iba a ser un mes que, bueno, que traía estas cuestiones. Así que, bueno, la batería de descuentos y de promociones que se armó, creo que es más que interesante. Así que les invitamos a la gente que se acerque, que vengan, que consulten. Estamos acá esperándolos para atenderlos y para, obviamente, brindarles la mejor posibilidad. Perfecto. Bueno, Beto, no sé si querés hacerle alguna pregunta acá a Ramiro. Ya te está escuchando. Sí, Dana. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Ramiro, creo que lo fundamental, y es algo que destacábamos recién, el eje o el foco está puesto también en la financiación. Esto que vos decías que han bajado las tasas de financiación, ha generado, ¿no?, en las distintas entidades financieras y bancarias la posibilidad de extender las cuotas. ¿Y eso ha fomentado, se ha trasladado directamente también al consumo? Sí, 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 se notó, se notó en un primer momento. Esto ya se viene gestando hace un par de meses, de a poquito empezaron a incorporarse los planes de cuotas sin interés y eso automáticamente llega al público porque, como te digo, la gente por ahí, nosotros la realidad es que hoy trabajamos con productos en algunas gamas de precios donde la inversión que hay que hacer es interesante. Entonces, la posibilidad de poder tener cuotas sin interés o planes que en su momento se llamaban planes largos, en cuotas sin interés, es realmente una alternativa que es súper conveniente hoy. Bien, así que, bueno, tenemos, lo importante también es que, como decías vos recién, tenemos regalos desde distintos precios, ¿no?, porque me imagino que los elementos de higiene personal masculina, afeitadoras, cortadoras de pelo y demás, bueno, está dentro de lo que se puede regalar comenzando, ¿no?, en precios y después, bueno, tenés hasta esos televisores que realmente te dan ganas de llevarte todo, ¿no? Sí, 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 bueno, como te decía y le comentaba recién, la consulta yo creo que va a venir bastante de la mano y por ahí también va a ser como una excusa, porque, digamos, si bien puede llegar a ser un regalo para papá, es un producto que lo disfruta en realidad toda la familia. Claro. Pero bueno, como te decía recién, esto de tener la posibilidad de tener planes y cuotas sin interés, ya un poquito la anima a la gente a hacer la inversión y por ahí también a tomar la decisión de decir, bueno, nos arriesgamos, o tomamos la decisión de comprar, hacer una inversión, hacer un regalo, un lindo regalo para papá, ¿no? Bien. Ramiro, esta semana es fundamental, ¿no?, porque, bueno, el domingo es el Día del Padre, entonces hay que alentar a que no esperen al último día, sino de que ya vayan yendo a poder consultar y gestionarnos la compra de los regalitos para el Padre. ¿Cuáles son los horarios que están haciendo ustedes? ¿Cómo es la atención allí en Genesio? Y nosotros estamos de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, ¿sí? Y la semana que viene, que vamos a tener dos feriados en la semana, va a ser una semana media corta, la sucursal va a permanecer cerrada el 17, el día 17, el día lunes, y el día 20, ¿sí? Pero el resto de la semana vamos a estar abiertos en los horarios normales. Bárbaro, bárbaro, ahí está para tener en cuenta, para ir a consultar, porque seguramente, es como decías vos, se viene el Día del Padre, pero uno cuando va a un lugar así, a una casa electrodoméstico, cuando uno va a Genesio, es como que va mirando también a ver qué necesito, qué me puedo comprar yo también, así que, bueno, más que invitados todos, ¿no? Sí, por supuesto, como te decía recién, estamos esperándolos para que vengan a visitar el local, a ver todas las opciones que hay, y bueno, y obviamente a tomar la decisión de comprar el regalo acá, ¿no? En Genesio Hogar. Ahí está, gracias Ramiro, gracias Dana, excelente, ¿no? No, gracias a ustedes. Gracias Beto, perfecto. Qué lindo, qué lindo, todo lo que se ve allí, esos televisores, realmente grandiosos. Muy, muy lindas las propuestas que trae Genesio. En un ratito te vamos a comentar porque nosotros también en Carlos Paz Televisión, junto con la gente de Genesio, tenemos algo muy importante para regalarle porque también regalamos cosas para el Día del Padre. Pero eso te lo cuento en un ratito, primero vamos a la pausa y ya venimos con más información. ¡Gracias!